Bienvenidos a ¿Cómo me ve, doctor?, un programa dedicado a la belleza en donde trataremos todos los temas relacionados con tratamientos estéticos. Para ello nos acompaña el doctor Gustavo Barragán, director médico de la prestigiosa Clínica Barragán. ¿Qué tal, doctor? Muy bien. ¿Cómo está? Bien. ¿Y cómo me ve hoy? Te veo rosita. Por eso, ya sabía yo que me iba a contestar así. ¿Qué tal, Gorka? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo también os veo muy bien y, sobre todo, veo muy bien a toda nuestra audiencia porque cada vez son más las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Si les parece, vamos a ver qué sumario tenemos hoy. Si menciono la palabra flotador, seguro que muchos y muchas ya saben de qué se trata. Antonio Gómez nos lo desvela. Vamos a verlo. Mario Ramírez, de Alcobendas, hace mucho deporte pero no consigue quitarse el dichoso flotador y pregunta ¿qué técnicas o tratamientos no invasivos existen para eliminarlo? Bien, doctor. Sabemos que no se refiere al flotador en la piscina. ¿Qué técnicas hay para eliminar el famoso flotador? La primera, nadar, hacer ejercicio físico y hacer dieta. En los hombres sí es verdad que hay una tendencia a que la grasa tiende a acumularse en esa zona del cuerpo. Aunque también en ocasiones lo podemos ver en mujeres. Y aunque hagamos dieta y estemos en forma, cuesta mucho en esa zona eliminar esos depósitos de grasa. Lo más efectivo es una liposucción básica. Vamos a tratar la grasa con ultrasonidos. Primero se hace una infiltración tumescente, que es que metemos líquidos, porque al haber más líquidos, los ultrasonidos luego, por la vibración, van a soltar las células grasas y las podemos extraer mucho mejor. Entonces con esto se consigue una extracción muy efectiva y homogénea de las células grasas de la zona. Y además ese ultrasonido también estimula la retracción cutánea, con lo cual los resultados son magníficos. Y es la técnica estrella para solucionar esto. Es una intervención que se hace en un día, que produce luego puntos de inflamación y de molestias, pero similares a las de agujetas. No es un dolor que nos quite el sueño ni que requiera de calmantes fuertes, pero sí molesta un poquito. Y digamos es lo más efectivo y lo más aconsejable para si tenemos un flotador de verdad. Si es muy poquito lo que tenemos, porque hay gente que es exagerada, que dice, mire, tengo un flotador y tiene 3 centímetros de grasa. Podemos intentar tratarlo con ultrasonidos transcutáneos, como puede ser un Thermage, un Ascent Prime, que para acumulos muy pequeñitos son efectivos. Y básicamente esas son las dos cosas que yo aconsejaría para esto. Doctor, la palabra liposucción a mucha gente le crea miedo, porque la técnica antes era más agresiva, ahora es mucho menos agresiva, me imagino con estos avances, ¿no? Bueno, yo en mi consulta tengo un museo de cánulas antiguas que se usaba hace muchos años. Un día nos la tiene que traer, doctor. Cuando ves el grosor que tenían, claro, tenían que producir un trauma importante, tenían que ser muy agresivas. Las cánulas que usamos ahora son de 3 milímetros, son muy finitas, un poco más gordas que una aguja. Y usamos primero el ultrasonido para desplegar las células, usamos cánulas muy finitas, es mucho menos agresivo y más efectivo. Y también puede. Pero básicamente la técnica es lo mismo. Vamos a hacer una pequeña incisión, un pequeño agujerito a través del cual vamos a introducir unas cánulas para extraer la grasa. O sea, realmente la base es la misma. ¿Qué es lo que ha variado? Pues la tecnología. La técnica ha variado en que la tecnología de los ultrasonidos, la tecnología baser, nos va a permitir una extracción mayor, más homogénea y con mayor rotación de la piel, con lo cual, y menos agresiva. ¿Y también? Sigue habiendo inflamación, sigue habiendo como agujetas, sigue habiendo morados, pero mucho menos que antes. También nos permite acceder a zonas como la papada. Bueno, en el caso de la papada es fundamental, porque ahí que hablamos de un acúmulo de grasa pequeño, pero muy notorio, porque está en una zona que es muy obvia, y que con un acúmulo de grasa pequeñito, afea mucho, es muy importante poder tratarlo de forma muy efectiva como conseguimos con el baser. Nosotros con una liposucción tradicional, hombre, nunca, no podías afinar tanto como con el baser. Y además, la retracción de la piel y del músculo platisma que produce el ultrasonido es muy importante para que una vez retirada la grasa, la piel no cuelgue, sino que se adhiera y que quede tersa. Entonces, por eso, en la papada, la diferencia de hacerlo con base a hacerlo sin base es muy grande. Pues doctor, vamos a ver un caso de antes y después, operado en la clínica, donde se ve realmente el acúmulo de grasa, a lo que nos referimos. Bueno, esto es un caso que tenemos de una mujer, que tenía el acúmulo ahí, como veis, muy marcado, y con esta técnica veis que la retracción de la piel hace que se adapte muy bien y cambia la forma completamente, tanto de la cintura como de los glúteos. Podéis ver que se ven más redonditos y la cintura se marca y se consigue un resultado, como veis, muy bueno y con muy poca agresión. ¿Y se vuelve a recuperar esa grasa si no llevamos la vida adecuada? A ver, no se vuelve a recuperar porque las células grasas no se reproducen. Entonces, las que has quitado, pues ya están quitadas para siempre. Lo que pasa es que nunca quitas todas las células grasas del cuerpo. Si tú te haces una liposusión, es verdad que se pierde la tendencia a acumularse en esa zona, pero puedes acumular en otras zonas. No es una vacuna contra la obesidad, no es que me hago una liposusión y como lo que me da la gana y no hago ejercicio, porque entonces va a fracasar, porque te va a salir grasa en otro lado. Doctor, ¿y qué feedback recibe de los pacientes? Por ejemplo, ¿cree que aumenta su autoestima cuando se realiza alguna operación como tal? Sí, es muy importante lo que dices porque sí que mejoran la autoestima y muchas veces hay que insistirles en que ahora tienes que conservar lo que tienes. Claro. Y es muy importante que ahora que te ves mucho mejor, te motives para mantenerlo. Que no hace falta hacer una dieta súper estricta porque ya no tienes que pasar hambre, porque no tienes que perder peso. Pero tienes que cuidarte, tienes que quitarte la gula, el exceso de dulces. Entonces, digamos que nosotros en la sociedad actual comemos ya no solo por necesidad, sino por placer. Y entonces ese placer de que rico está nos hace comer un primero, un segundo, un postre. Y claro, eso no es necesario realmente. Tú, para una dieta sana, sin pasar hambre, tienes que quitarte a lo mejor el postre, o no comer, es reducir un poquito la cantidad, pero sin el sufrimiento de esa sensación de me duele el estómago porque estoy pasando hambre. Para mantener no hace falta llegar a eso. Pero, hombre, hay que hacer algún sacrificio de quitarnos ese heladito, algunas cosas que ya son excesos, digamos. Claro, y la vida social muchas veces te incita a ello porque parece que la vida social es en torno a un bar y más en España. Así es. Porque además, doctor, no queda en que se ha operado una persona de una liposucción y ya está. Entiendo que hay distintas visitas después a la clínica, a los X meses, de revisiones, por ejemplo. Sí, normalmente hacemos una revisión a la semana, al mes y a los tres meses. Claro. Una vez pasados ya los tres meses, la evolución que va a tener en el futuro es muy pequeña. Pero esas revisiones son importantes hacerlas. Pues, Gorka, ¿qué preguntas tenemos? Pues ahora vamos a hablar de la reducción y el aumento de pecho porque es una de las operaciones más demandadas en Clínica Barragán. Vamos a ver qué nos dice nuestro compañero Antonio Gómez. Lidia Caro nos indica que se operó el pecho hace tiempo y que ahora quiere cambiarse los implantes a unos más pequeños. No sabe si esto puede traerle complicaciones y si requeriría de una operación más compleja. Bien, doctor, esto es una interesante pregunta. Y además ha venido usted con casos de cicatrices que se ven y casi no se ven. Efectivamente, es una pregunta muy importante porque lo primero que le digo yo a los pacientes que acuden a mi clínica para someterse a una reducción mamaria es explicarles que esta operación solo tiene un problema y es que deja cicatrices. No se puede reducir el pecho sin hacer cicatrices. Se han intentado inventar técnicas de mil maneras, haciendo una liposusión previa, dando ultrasonidos a la piel, hacer una resección solo alrededor de la areola para dejar solo la cicatriz periareolar y no hacer las otras cicatrices y todas han fracasado. Realmente, si queremos reducir una reducción importante del volumen del pecho, levantarlo y darle una forma bonita, no queda más remedio que resecar piel y glándula y eso conlleva cicatrices. Las cicatrices son una que circunda la areola, otra vertical de la areola al surco sumamario y otra en el surco sumamario. La gente la llama la T invertida porque yo digo que es un ancla porque cuando hablan de la T invertida evidentemente se olvida la que circunda la areola. Realmente es la forma como da una ancla. La que está en el surco sumamario no se suele ver porque el propio pecho luego siempre un poquito cae y la tapa, pero la que circunda la areola y la vertical sí que se pueden ver. Esto es muy diferente de una persona a otra. Cada persona cicatriza de una forma diferente. Las cicatrices dependen fundamentalmente de la genética del paciente, de la zona del cuerpo. Hay zonas como pueden ser los párpados, las ingles, la propia areola que cicatrizan muy bien y hay zonas como puede ser la espalda o el hombro que cicatrizan muy mal dentro de la misma persona y dentro de su variedad genética. En el caso del pecho es una zona media. Digamos que no es la peor zona, pero tampoco es la mejor. Y luego también está la técnica de sutura. Usamos nosotros técnicas para descargar tensión, que no haya tensión en los bordes, que queden perfectamente afrontados. Yo tardo más en coser que en hacer la operación. Cuando hago una reducción mamaria, lo que tardo en quitar la piel, la glándula y montar la nueva mama, la nueva forma de pecho, es más o menos lo mismo que lo que tardo luego en coser. Para que os hagáis una idea. Porque la sutura tiene que ser muy delicada para conseguir la mejor cicatrización posible dentro de las genéticas de ese paciente, de las capacidades que tiene su piel. Pero esto hay que explicarlo a los pacientes, porque tengo pacientes que vienen y me dicen, es que a mi amiga Pedra, pues le han quedado unas cicatrices invisibles. Yo las quiero iguales. Digo, ya, ya, pero es que tu amiga tiene su genética y tú tienes otra. Yo no te puedo garantizar que te vayan a quedar igual. Vamos, yo creo, Gorka, con la siguiente sección del programa que también está dedicada al pecho. Vamos a la sección final y así es. Hoy tratamos una de las cirugías más importantes, que es este aumento y disminución de pecho. En este caso vamos a hablar sobre los implantes. Vamos a ver qué nos dice nuestro compañero. Laura de Madrid asegura que siempre ha tenido complejo detener el pecho muy grande. Quiere saber cómo quedan las cicatrices después de una reducción de pecho y si son muy visibles y cuánto tiempo se tarda en volver a la rutina diaria después de una reducción de pecho. Bien, doctor, los implantes sabemos que hay que cambiarlos cada cierto tiempo y si de pronto ya no nos gustan esos implantes, ¿podemos reducirlos? Sí podemos, podemos cambiar el implante por un implante de menor tamaño. Lo que hay que ver es de qué tamaño estamos hablando. Hubo una época en la que se puso de moda poner unos tamaños exageradamente grandes que producían problemas porque si la prótesis es tan grande comprime mucho los tejidos propios y produce la atrofia. La compresión constante mantenida sobre un tejido produce su atrofia. Entonces, si las prótesis tienen un tamaño demasiado grande van a producir una compresión sobre la glándula mamaria propia que la va a atrofiar y la propia piel no soporta el peso y entonces los pechos se estropean. Se adecan, se arrugan, sale rippling, se descuelgan. Entonces, claro, si estamos hablando de un caso así no basta con poner una prótesis más pequeña. Probablemente tengamos que recurrir a hacer una apexia o una elevación de ese pecho. Si hablamos simplemente de un pecho que no se ha estropeado y que simplemente queremos tener un poquito menos de volumen no hay ningún problema. Se pone un implante más pequeño y ya está. ¿Es la operación de pecho, el aumento de pecho la operación más demandada? Bueno, eso va por rachas. Hay meses que te vienen un montón de aumentos mamarios y otros que dices, bueno, pues hago un montón de lifting no se puede decir, pero sí, pecho es una de las cosas que más preocupa a las mujeres y una de las primeras cosas que se quieren arreglar cuando no está en sus estándares de belleza bien porque sea pequeño, muy pequeño o porque esté caído o porque sea demasiado grande. Es una de las cosas que más preocupan a las mujeres y de las que más suelen acudir. ¿Y cómo acertar con el tamaño de prótesis adecuado para que quede de una forma natural? Eso es muy difícil porque realmente yo puedo tomar unas medidas del tórax del paciente, puedo ver el pecho que, la prótesis que mejor se adaptaría a sus necesidades. Pero eso luego lo tengo que compaginar con los gustos del paciente que no siempre son lo más adecuado para su cuerpo. Y entonces ahí yo necesito una consulta que suele ser bastante larga, la del aumento mamario es una de las más largas porque tengo que explicar muchas cosas. Hay que explicarle los pros, los contras, las diferentes técnicas que podemos emplear. Podemos usar diferentes técnicas y puedo entrar por la axila, por el surcoso mamario, por la areola, puedo poner la prótesis debajo del músculo, encima... Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes y todo eso lo tengo que explicar. Y luego, por supuesto, tengo que tener una conversación para intentar comprender lo que el paciente quiere, sus gustos. Y si esos gustos coinciden con lo que yo pienso que es mejor para el paciente, perfecto. Si lo que te está pidiendo sabes que no le va a quedar bien o que le puede dar problemas en el futuro, pues lo tienes que explicar, lo tienes que hacer. Entonces hay que llegar a un ten con ten de decir lo que por un lado es mejor para el paciente y por otro lado lo que quiere. Porque, claro, estamos hablando de una operación estética. Y entonces tienen que quedar al gusto del paciente, no al mío. Y eso es difícil a veces meter en la cabeza del paciente y saber exactamente qué es lo que quiere. Esto, cuando te pide un volumen que sabes que puede dañar sus tejidos, lo tienes que explicar y te tienes que intentar convencerle que a lo mejor algo un poquito más moderado es mejor. Y otras veces no. Por eso digo, es una cosa que hay que hablarlo mucho con el paciente para intentar conseguir lo que el paciente quiere sin producirle nunca un daño ni ponerle algo que sabes que le va a quedar bien ahora y dentro de tres años va a estar mal. Claro. Y otra de las preguntas que son muy recurrentes, que ya lo hemos hablado en este programa varias veces, pero sí muy recurrentes. ¿Se puede dar el pecho con una prótesis? Sí. Cuando hacemos una técnica retropectoral y en surco suman vía, surco suman mario o vía axilar, no tocamos la glándula mamaria, que es virgen. No le has hecho nada. La glándula mamaria tú has entrado directamente debajo del músculo, has levantado todo en bloque, has puesto la prótesis y la glándula mamaria queda es virgen. Por supuesto, puede dar el pecho sin ningún problema, no se afecta para nada. Otra cosa es que después de dar el pecho, el pecho se te va a caer. La prótesis no va a prevenir una caída del pecho si el pecho crece mucho, va a acumular mucha leche y coge un tamaño muy grande y la piel se distiende. Cuando luego vuelva a su tamaño previo o a veces incluso menos, incluso se atrofia un poquito, quedan menos, muchas mujeres después de dar el pecho les queda menos pecho que antes. Entonces, claro, si se ha descendido mucho pues se puede descolcar y caer. Eso es lo que tienes que advertir. La prótesis no hace milagros. No te va a evitar que un pecho se te pueda caer por culpa de una lactancia. Pero sí se puede dar el pecho sin ningún problema. Y para las personas que llevan muchos años operadas y tienen miedo a si se les ha roto su prótesis y deben cambiársela, ¿hay algún tipo de consejo o ellas mismas palpándose se pueden saber si su prótesis está rota, necesitan una ecografía? La técnica que yo recomiendo es la resonancia magnética. Es la más eficaz. A veces hay estudios ecográficos que vienen refiriendo rotura de prótesis y no está rota la prótesis y otros que al revés. Vemos que no es tan preciso y sensible la técnica de la ecografía mientras que la resonancia magnética cuando me viene un paciente con una resonancia diciendo que la prótesis está rota no te voy a decir que el 100% pero aciertan en el 99%. Entonces, ante la duda yo les recomiendo que se haga una resonancia magnética donde lo van a poder ver. Otra cosa es que aunque la prótesis no esté rota y lleva muchos años yo les recomiendo cambiarlas porque la prótesis se va a terminar rompiendo. ¿Cada cuántos años sería más o menos? A ver, esto es muy variable porque depende de si está detrás del músculo o delante. De si hacemos mucho ejercicio o poco porque lo que va a romper finalmente el implante es el desgaste por el roce. Entonces, si hay mucho rozamiento pues se va a gastar antes. Yo he cambiado prótesis con 23 años que estaban en perfecto estado y he cambiado prótesis con 12 años que estaban rotas. En general, estadísticamente yo en mi grupo de control he observado que a los 15 años es donde aumenta bastante el riesgo de rotura. Entonces, por eso recomiendo cambiarlo cada 15 años. pero esto no es una cosa matemática y exacta ni una norma universal. Esto es lo que yo he observado en mi experiencia que es muy raro que se rompa una prótesis antes de 15 años aunque he visto casos pero es muy raro y a partir de los 15 aumenta bastante la frecuencia. Entonces, yo suelo recomendar a los pacientes cambiar las prótesis cada 15 años pero esto no es una norma que se tenga que seguir a rajatabla. Como he dicho hay pacientes que han estado mucho más años sin problemas y en algunos casos se ha podido venir el problema antes. Además que la operación de cambio de prótesis es más sencilla, ¿no? Es muy sencilla. Cambiar una prótesis que no está rota que está bien se hace con un poquito de anestesia local Ah, con local. Una incisión sacas la prótesis vieja pones la nueva y ya está. Y ya está. Es súper sencillo. Si ya se ha roto se produce una migración de silicona una irritación de los tejidos muchas veces un tejido cicatrizal que se llama capsulación y complica muchísimo la operación. Hay que resecar todo ese tejido capsular hay que intentar limpiar toda la silicona que se pueda y la operación se complica mucho. Por eso yo recomiendo no esperar a que se rompa una prótesis y no cambiarla de forma preventiva. Pues doctor muchísimas gracias hasta aquí nuestro programa de hoy. Gorka ¿Algo que añadir? Gracias a nuestro doctor Gustavo Barragán por siempre decirnos los pros y los contras de cada cirugía y de cada tratamiento. Pues doctor muchísimas gracias una vez más por estar aquí y les espero en el próximo programa. Y a todos ustedes les recuerdo que en la clínica Barragán la primera consulta es gratuita y atendida por los propios doctores. ¿Dónde pueden llamar? Pues al 91-300-2355 repito tomen nota 91-300-2355 ¿Dónde pueden llamar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!